hola a todos buenos días bienvenidos una vez más a este su taller de ilustración de personajes para hoy vamos a trabajar sobre un personaje que ya habíamos visto se llama aurora esta perrita ya habíamos hecho un boceto inicial en el que nos quedó digamos que no nos sentimos muy conformes con sus resultados entonces para hoy aprovechando la plantilla guía vamos a trabajarlo el cuerpo entero de frente y de perfil por supuesto después de haber hecho el encuadre de la anatomía en las dos posturas empezamos a ubicar los accesorios el testuario y los accesorios que acompañan al personaje de acuerdo a la información en la ficha técnica que hemos revisado una vez que hemos hecho ya el cuadre tanto de anatomía como de vestuario entonces vamos a darle más cuerpo con los mapas de luces y sombras seguimos utilizando las tramas con el bolígrafo que nos ayudan a profundizar un poco en cómo son los los detalles de cada una de las prendas de vestir y cómo cómo quedan ubicados sobre la anatomía del personaje es decir cómo se ven en la parte posterior de los zapatos cómo se ve la punta de los zapatos cómo se ve la camiseta la pañoleta cómo se ve cada uno de los detalles para eso nos dejamos ayudar con las tramas de los mapas de luces y sombras y reforzamos con el marcador dándole valores de línea y contornos de esa misma manera trabajamos entonces en la segunda postura en la postura de perfil manteniendo siempre la proporción y las distancias de acuerdo a la figura de freno de la misma manera entonces trabajamos en nuestro mapa de luces y sombras con el bolígrafo para tener bien claro cada uno de los detalles del personaje y ya terminando el personaje entonces podemos empezar a hacer una un laboratorio de color sobre este primer bosque debemos recordar que la perrita nuestro personaje aurora es una perrita de un pelaje negro negro muy profundo negro negro total entonces para poder interpretarlo sin que se nos pierda los detalles de su anatomía le vamos a dar un tono muy oscuro que insinúe el negro de su piel muchísimas gracias este ha sido un tutorial más bendiciones para todos